muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde el rancho gs en anamoros a continuación pues acá tenemos al señor giovanni quien nos va a dar algunos datos de los animales que tienen disponibles y bueno aquí estamos para brindarles un poquito de asesoría a las personas que lo necesiten y también ayudarles con la genética para que mejoren sus altos ganaderos bueno por ejemplo aquí estamos en el corral donde tenemos los carneros que están mamando ya algunos ya van recientes a desquetes y que ya el cliente se los puede llevar también para sus corrales para terminar los dejecer ellos bien acá tenemos algunos cruces muy buenos este por ejemplo que está acá al frente que podría comentarnos sobre este animal bueno este esta ternera es una ternera ella tiene dos cruces es la hija de una vaca un serato con bronce y ya el padre de ella es un serato entonces ya tiene dos cruces y el próximo que está allá el siguiente es un guir puro acá tenemos la madre es una vaca que de tierno ella más de 25 botellas de leche tiene mucha característica el lechero tiene un músculo bien plano un cuello bastante largo y pues a medida pasa el tiempo él va a impresar un cajón o un barril bastante bueno un lomo recto la jiba bien puesta en las manos y pues una oreja muy bonita muy encumbada o encumada como le dicen algunos entonces es un animal que promete mejorar bastante la genética del ganado de nuestros amigos acá en oriente bien acá tenemos esta la número 64 si este es un torito este esto es algo espectacular porque este es hijo de nuestro toro el jaguar un guir lechero con características lechero muy bueno y aquí puede enfocar usted a la madre de él es una bronce pura esa vaca nos ha sacado las primeras hijas de nuestro toro que son las que hemos probado para poder sacar semen del toro para venderle semen bueno a las personas que llevan seguro leche y que sea a un precio accesible muy bien luego se hace otro más pequeño esa es una ternerita igual hija de nuestro toro en una vaca no guir pura pero si es una ternerita muy prometedora mucha característica lechera porque su madre da bastante de leche y pues el padre ya lo conocemos que tiene mucha característica lechera que es el jaguar muy bien luego se hace otro blanco por acá este blanco es un es un él es hijo de una vaca sarda negra y de un toro guir no es criollo de mi corral se lo compre a un amigo que que ahí le vendo algunas vacas que traemos importadas y pues él está sacando esta calidad de terneros y tomó a bien el vendernos a nosotros para que nosotros se lo vendamos a nuestros clientes también muy bien la verdad que es muy interesante lo que tienes tú por acá como vas trabajando a fin de mejorar mucho el acto ganadero fíjate que hay algunos amigos que nos han preguntado esto que te ha funcionado a ti y contanos por qué has invertido en estos cruces que vemos por acá cuál va a ser el beneficio para las ganaderías por las cuales se lo lleven estos animales bueno lo que pasa que como nosotros los ganaderos en el país los gobiernos o quizás nuestros padres no nos enseñaron como debería de mejorar uno el ganado o nuestro gato mucha gente dice y piensa que con ir a comprar un toro al tiangue y echárselo a sus vacas para que le salten las vacas y ya tener las crías con eso es ganancia pero eso es un retroceso que hace el ganadero porque si usted mete un buen toro automáticamente usted a su ganado cruzado le está metiendo el 50% de una genética buena y le está metiendo el 50% de una raza pura entonces qué quiere decir si usted le paren 10 vacas al año con un toro regular va a estar vendiendo los terneros a 100 dólares, 150 dólares, a 200 dólares pero si usted le mete un buen toro a su vaca lo que va a estar vendiendo son terneros destetados de 8 meses los puede estar vendiendo a 400 dólares, 450 dólares, 350 dólares en 10 animales que usted vea una diferencia de 200 dólares por animal son 2000 dólares al año que usted va a estar percibiendo por meter un buen toro entonces a la larga meter un buen toro no es perdida, jamás va a ser perdida aunque usted lo compre digamos 4 mil dólares pero cuando ya le trabajo 4 o 5 temporadas usted lo venda en 1500 dólares para cuchillo no es perdida por las crías y por lo que le ha mejorado la genética en los corrales de nuestros amigos ganaderos bien incluso aquí mencionó algunos cruces en todos estos de forma general puede recordarnos los cruces que tienen por acá el de atrás es un guir con sardo negro la ternerita pues es una ternera que lleva pardo con gucerat y este es un guir puro el rojo este no lo ha enfocado pero este es un indobrasil que hace poco lo respetamos pero que tiene buenas características en la raza indobrasil buena oreja, buen color, buenas patas entonces esperamos que va a ser un buen segmental este turista en un futuro muy bien a que numero pueden contactarlo Giovanni para que puedan consultarle la verdad que usted siempre se hace muy disponible para ofrecerles ayuda a los amigos ganaderos que van iniciando ya tienen su tiempo pero quieren saber que cruce les puede funcionar o que sugerencia les puede dar a que numero pueden contactarlo bueno mi numero es 78706133 y pues como ya tenemos bastante clientela el cliente a uno le dice bueno yo tengo este encaste cual es la raza que a mi me conviene para mejorar gracias a Dios tenemos la confianza de nuestros amigos que ven su prestigioso canal Christian y pues uno muchas veces no tiene todo el tiempo del mundo pero si puede dedicarle un par de minutos o 5 minutos al cliente y explicarle pues que raza le conviene meter al encaste de ganado que tiene en su torral si lo están preguntando amigos si están a la venta todo eso si vea están en venta ahí pueden contactar con Giovanni para el precio y ponerse de acuerdo no hay duda que nos espera mas por acá este rancho GS en Anamoros así que quédense con nosotros a continuación y y y y y y y y